No me jodas, Gómez. Estoy laburando legal, ¿eh? Estoy haciendo las cosas bien, no sé si te diste cuenta. Sí, no me digas, ¿sí? Sí, te digo. ¿Sabés qué? Yo ya pagué todo. Esta no es una historia tuya. ¿Estás seguro vos? ¿Qué sabés vos? Y si está todo tan bien, ¿por qué te cambiaste de nombre? Bueno, acá estamos. Estaba también guardado que no lo encontraba. ¿Qué cosa? ¿Me quité la heladera? Sí. Bueno, yo ya me voy, ¿eh? Me alegro de verte bien, Martín. ¿Qué pasa? ¿Lo junabas al punto? Es un amigo. Es un amigo, no mío, es un amigo de un tío que yo... Nada, lo conozco de vista, nada más. No te perdés nada. Jugador de primera vez. Lo atendí yo temprano, hoy al mediodía. Ni un sope de propina, me digo. Papelón, papelón. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Puedes hacer un vaso de agua, por favor? Gracias. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Ah, ¿cómo andás? Bien. ¿Te acordás de mí? Sí. ¿Cómo andás? La cantina, año nuevo. Sí, me acuerdo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Te presentó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encanta hacer títeres. Bueno, además, no solo manejo, sino que lo fabrico yo también. O sea, son todas obras mías. Me encanta hacer títeres. Qué lindo. A mí también me encantaría hacer títeres. ¿Sí? Bueno, cuando tenga tiempo, no sé, armo un tallercito y tengo un títeres con tu cara. Vale, me encantaría. ¿Cómo hizo? Ay, hay que arreglar ese califón. ¿Qué hacías? Nada, pensaba. Sonamos. No me digas así. Estaba pensando si lo llamo o no lo llamo a Félix para saber si habló y confirmó algo con Laura. Llámalo. No, voy a quedar como una pesada. No, no lo llame. Amor de incertidumbre. Llámalo. No me hagas hacer cosas que no debo, Elsa. ¿Eh? No, en serio. En serio, te digo, me pasó. Claro, yo soy de Puerto Madryn y acá es diferente. Acá es todo mucho más... Acelerado. Sí, es mucho más acelerado. Hay mucha más violencia en todos lados. De cualquier cosa sale violencia. Entonces, yo... Hay cada personaje en este lugar que... Que yo comparo mis títeres con los personajes estos y mis títeres, te juro, son normales. ¿Al lado mío también? No. No, al lado tuyo no. Eh, bueno, pido otra cervecita, un dominó, no sé, un juguito de cartas, algo, ¿eh? No, no. Yo me muero de hambre. Me voy a ir a comprar un pancho o algo fuera. ¿Y por qué no te lo pedís acá? No, acá sale dos pesos y en la calle sale un peso. Economía de guerra, que le dice. Bueno, si querés yo te lo compro. No, de ninguna manera. Voy a dejar que me pagues un pancho, ¿no? Bueno, entonces hagamos una cosa. ¿Por qué no te invito a comer a mi casa? Dale. Total, la heladera está llena de comida. Para mí lo que vos necesitás es una buena comida casera, no un pancho. Sí, sí, sí. Dale, dale. Vamos. Así no te comés algo rapidito, lindo. Y hacés unos títeres también, ¿no? Claro. Me acabo de acordar de algo. Me está esperando Tamara a mí. La tarada debe estar hace media hora ahí, pobrecita, esperándome. Así que me voy y me debés una función. Bueno, cuando sepa cuándo es la próxima, le digo a ella dónde queda y que te diga. Dale, digamos así. ¿Eh? Quedamos así. Buenísimo. Nos vemos, ¿eh? Chao. Chao. Bueno, ¿vamos a mi casa o no? Vamos. Bueno, mira, escuchame una cosita. Si vos pusiste tanta plata en un criadero de rana, bien podés poner algo de plata en ese... Sí. Bueno, ya me lo dijiste, sí. Está bien. Bueno, si te arrepentís, llámame. Está bien. Chao, querida. No hay caso. Nadie quiere poner. La gente no es tonta, Laura. Nadie arregla en este tiempo sus platos o su ahorro. Está difícil la cosa. No, no, es difícil, no. La situación del país es dramática. Yo pensé que Lidia zafaba porque sea una persona muy solvente, pero parece que no, que le llegó a ella también. ¿Por qué no? Dice que capaz, capaz que me presta algo. Y yo con algo, ¿qué hago? Yo digo, lo mejor esa es la señal para que deje la cantina por todas, ¿no? No, como algo de la bigotuda. Digo, ¿no? Silvia, no empecemos otra vez. También. Haceme el favor. Yo soy una mujer que cuando toma una decisión, cuando toma una decisión, la toma y pongo. Está bien perfecto. Yo lo hago por tu bien, Laurita, nada más. Por tu bien, nada más. En vez de preocuparte tanto por mi salud, ¿por qué no te ponía a pensar de dónde saco la plata? Yo encima rechacé la oferta que me hizo Félix. ¿De qué oferta? Perdón, ¿qué oferta me estás hablando? Félix Figueroa no tiene dónde caerse muerto, mi amor. Justamente, es una metáfora. Por eso yo me quedé pensando. Porque él estaba dispuesto a arriesgar lo único que tiene. Hay que reconocer que es una actitud heroica. Yo no puedo creer lo inocente que hizo Laura. Es increíble. ¿Por qué? ¿No te das cuenta que esta es una maniobra entre Basilio y él para manejarte? ¿Te parece? Increíble. ¿Y? ¿Cómo está? Mejor que un pancho es, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, supongo que después de esto no me vas a cobrar el títere que pensabas hacer con mi cara. Igual no te lo iba a cobrar. ¿No me lo ibas a regalar? No. ¿Entonces? Para mí. Yo me baso en la gente para hacer títeres, ¿entendés? Por ejemplo, el diablo este está basado en un profesor de biología que no... Bueno, no importa. Y este duende es un amigo mío, o basado en un amigo mío, Juan Pablito. Mi vieja me enseñó el sistema de basarme en la gente. ¿Tu mamá también es títirítere? Claro. Ella me enseñó todo. ¿Y tu papá es artista también? No, no tengo padre. ¿Murió? No, pero no tengo padre. Timbre. Perdóname, no sabía. Está bien. Está bien. Félix, ¿qué tal? Pasá, pasá. ¿Cómo estás, Julianita? Bien, ¿vos? ¿Bien? Bien. En realidad estoy buscando a tu madre. Mi mamá. Lucas, ¿qué haces acá? Comiendo, mirá. Sí, la invité yo. Mirá qué bien. Mi mamá no tengo idea de dónde puede estar, ¿eh? Debe estar en la cantina, seguramente. Bueno. Bueno, al menos te encontré a vos. ¿Qué, me andabas buscando o algo así? No sé. No. Vamos, que, bueno, sí. Sí, porque al final te fuiste y yo no tengo la dirección de la pensionesa donde me dijiste que estabas. Bueno, nunca me pediste nada tampoco. Es cierto, es raro mío. Es verdad. ¿Ves pasarme la pensión? Es una pensión, Félix, que pretendés una pensión. Bueno, dame la dirección, porque después de todo tu vieja me pidió que te cuidara. Lo que pasa es que tuve unos días... Está bien, Félix, está bien, está bien, ningún problema. El charlón es 668. 668. Ya, voy a pasar por ahí, me voy a dar una vueltita. Como vos quieras. Bueno. Bueno. Me voy a buscar a tu vieja. Está bien. Chau, Luquita, chau. Chau, Félix. Ya, nada, nos vemos. Chau, Félix. Chau. A este tipo cada día me lo banco menos. Hoy es el día del faltazo. Masilo de compuesto, la tortelletti que no llegó, todavía me da hora que... ¿Dónde se metió esta mujer, Chela? Busqué por todos lados. Es un misterio. Yo no te quiero enfriar el partido, pero vos como jugador que sos, sabés que es un riesgo lo de la hipoteca, ¿no? Digo, porque vos sabés cómo son estos guachos. Te atrasás dos cuotas y enseguida te mandan un remate, ¿no? Eso no va a pasar. ¿Tenés limonchero? Quiero tomar un traguito así, mentono. Dale. Te acompaño, don. Dale. Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches. La estaba esperando. Sí, Feli, yo le... Espere, espere, espere. A ver qué le voy a decir yo. Yo solamente le quiero decir que... Que está bien. Que está bien, ¿qué? Que sí. Que acepto. ¿Acepta? Acepto que seamos hostios. No era lo que usted quería. Perdón. Salud. Tantas ilusiones que se me sale el corazón.